Estamos realizando una nueva actividad de capacitación para todo el personal de enfermería que va a participar en relación a la pandemia y en relación a todas las actividades que se están realizando a nivel municipal en los centros de atención extra hospitalarios, esperando obviamente no usarlos, pero bueno, ante la situación de usarlos, el objetivo es la capacitación. Son 50 personas que los que obviamente el espacio nos permite dentro del contexto de distanciamiento social, está dentro de la actividad personal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, específicamente la subsecretaría de emergencias y la gente de dirección de policía ecológica. La idea es que, en primer término, es que el personal de enfermería conozca cuáles son los elementos de protección, el subuso, que se familiaricen y que puedan romper con las barreras el temor para poder luego transmitir sus conocimientos al resto de la comunidad. Ya, estamos preparados siempre, el intendente pone a nuestra disposición todos los medios, tanto materiales como los lugares, la capacitación y cuidando muchísimo al personal. Se hace mucho hincapié en el cuidado del personal y en eso estamos justamente con las capacitaciones, para que se sientan seguros, para que puedan trabajar con todas las medidas de seguridad y con todo el conocimiento necesario para esta contingencia. ¡Gracias!